2019 2018 todo en conjunto el 2019 con el 2018 estaba pensando todos los materiales que hemos utilizado durante este año y es increíble como han envejecido a lo que les ha pasado lo que nos ha costado y cómo han terminado buenos días mi gente soy Kempe pero bienvenidos a mi canal de youtube este vídeo va a tratar de hacer un review completo de todos los materiales que hemos utilizado durante el 2018 y ahora estamos ya casi terminando el año en el 2019 estamos en diciembre y les ha pasado muchas cosas a mis materiales empezando por descosidos roturas desconchaduras bueno mil cosas como otros que han resistido mucho y que se han conservado no perfectamente pero vamos a decir que ha aguantado el paso del tiempo una cosa que es esencial sobre todo cuando estás corriendo en tres porque el monte no es que sea una de las cosas más suaves para poder llevar un material así que señores nos ponemos al punto y vamos a mirar directamente cada material y vamos a ver qué le ha pasado a cada uno y cuáles han sido sus pros y sus contras en el 2018 para que a ustedes no les pasa lo mismo en el 2019 y se vayan a comprar cosas del 2018 que no han aguantado un año de duración así que soy Ken Beber y bienvenido a mi canal de youtube muy bien señores ya creo que pueden llegar a ver y a reconocer lo que es este material que es el cinturón Salomon Pulse el cual compramos a principios de año en su comienzo fue uno de los cinturones que me llamó bastante la atención bien siendo por la misma marca Salomon porque ya que Salomon es una de las mejores marcas que realmente tenemos ahora mismo en el mercado del trail me ha aguantado un periodo muy corto muy corto de utilización en lo que se puede decir de entrenamientos si bien puedo decir que creo que ha aguantado tres meses directamente Salomon Pulse vino directamente con una talla M tiene para cargar tanto por delante como por la parte de atrás esto ya lo vimos en el review anterior pero cuáles han sido sus contras el cierre si bien podéis ver el cierre ahora mismo está completamente roto o sea no ha aguantado ni siquiera esos seis meses o el año directamente que puede aguantar un cierre supernormal pero hoy ya dejándolo todo y siendo los últimos días del año pues ha dicho vamos a romperte entonces se ha roto contra número dos los elásticos de los palos los elásticos de los palos hemos tenido vale un ensanchamiento muy extenso de cada uno de ellos si bien podéis ver en la zona de aquí podemos ver hasta las ligas o elásticos o la ligra o la elastina utiliza el material para que pueda tener un poco de elasticidad que ya se están saliendo de los mismos del mismo tejido segundo punto de los elásticos es el cosido esta parte de aquí le hemos tenido que volver a coser porque porque si bien veis esta parte de aquí le hemos cosido nuevo porque se estaba descosiendo si adelgazas amigo que es una constante en nuestro deporte más te vale que te compres otro cinturón en el cual le puedas apretar el cinturón al mismo cinturón otra de las contras que es la contra número cuatro que llegamos a conseguir después del uso con este material es que si es verdad que puedes llevar aquí una botella de 250 mililitros pero si llevas la botella de 250 mililitros olvídate de llevar cualquier otra cosa porque los accesos bien a los demás depósitos que están en la parte lateral es bastante imposible si tienes una botella aquí y no puedes acceder a ellos por la parte de allá la verdad que he tenido bastante decepción con este cinturón porque pensé que le iba a sacar mucho más partido que iba a durar mucho más o sea que la verdad salomón aquí me ha decepcionado bastante bueno todos reconocemos esta marca porque se llama altra una de las marcas más famosas que hay ahora mismo en el mercado además de la esportiva de salomon porque tiene un diseño bastante vanguardista que se destaca por tener esta horma de la parte del pie bastante ancha para que tus metatarsos sirvan como garra de agarre cuando vayas a utilizarlos al correr la verdad que la técnica y el funcionamiento y la idea del producto está bastante burrada y está bastante buena pero de hecho cuando me las puse la primera vez estuve súper 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 a gusto con ellas porque dije madre mía esto es el zapato perfecto pero con el tiempo no sé si es este modelo en sí porque no utilizado ninguno más de hecho me gustaría comprarme otro horas que se llaman al tipo de latín 1.5 o bien las long peak 4.0 estas son las 3.5 no obstante los 600 kilómetros que lleva si no me mientes traba esta zapatilla vale ha sufrido no bien un revés pero si una deflagración por decirlo así es el test de emergency broadcast system this is only a test vale he echado una unos pequeños aspectos unos pequeños puntos donde puedes decir madre mía porque le está pasando esto a una zapatilla que se supone que estaba muy bien hecha y estaba muy 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 bien trabajada punto 1 despegue de la suela se ha empezado a despegar por la parte de aquí si bien solamente se ha quedado aquí vale el despegue y es una cosa que dices tú para haber costado casi 140 pagó 150 euros una zapatilla que se te despegue y no haya pasado ni siquiera unos 600 kilómetros o más de un año es bastante no obstante el despegue también trajo en sí que la misma zapatilla la parte delante tenga una deformación en la parte frontal del upper o sea que con lo cual no sé si así se aprecia o se puede apreciar mejor pero si veis esto se mete para dentro y vuelve a salir que lo que pasa con esta deformación del upper que luego en la parte interior cuando tengas que meter los metatarsos pues hace que uno de ellos tengas una rosadura me ha pasado me ha pasado la verdad que después de una carrera de 27 kilómetros 28 kilómetros como una zapatilla que se está haciendo rosadura te puedo decir que es una cosa para tener en cuenta cuando la compres también la parte del agarre de la parte de aquí arriba pues ya no sujetaba de la misma manera porque claro con esta deformación hace que esta parte de aquí como que también tiende a estirarse no sé si bien son los materiales o no sé si bien tiene que ver con algo más pero esto significa que tiende a estirar o sea tiende a deformarse con lo cual si una zapatilla se tiende a deformar con menos de 700 o de 600 kilómetros o de 800 kilómetros pues empezamos a tener problemas suela muy buena por la parte de fuera la verdad que ha resistido bastante roca la utilizado en bastante roca y cresta con lo cual bastante bien se ha comportado suela la verdad que bastante buena ha resistido bastante esos 600 kilómetros si es verdad que en la parte donde uno tiene la pisada que es la pisada de los metatarsos pues si ha tenido un poco más de limaduras y un poco más de desgaste pero la verdad que se ha comportado bastante bien y tiene un caution bastante bueno o sea una una amortiguación bastante rica para ser bastante pequeña es el cirutro a mí me ha gustado bastante creo que es una zapatilla que se podría mejorar mucho más creo que la 4.0 este año me lo compraré y creo que aquí habrá mejorado seguramente todos esos aspectos según lo que he escuchado por ahí pero por lo menos en la 3.5 tener en cuenta que tiende a deformarse tiende a despegarse conclusión una zapatilla que debería haberse pulido un poco más que con lo cual creo que ahora en la 4.0 podremos ver sus mejores puntos o sus peores puntos mejor si alguna vez quieres tener unas zapatillas que te vaya a durar que sea un tractor que sea durísima que sea tan fuerte como una carter pilar Señoras aquí tenéis a la pedazo de zapatilla Que en el 2018 la verdad es que me gustó mucho y me protegió un montón los pies Estoy hablando de la esportiva Akira Uno de los pedazos de zapatos que salieron de esta marca No obstante no lo digo solamente porque esto sea la propaganda de todo el mundo Sino porque de verdad en el uso que le he dado en un año Te puedo decir que sus pros son muy buenos Mucha resistencia en la parte de la suela O sea ha aguantado bastante, le he dado bastante traya y la verdad que ha aguantado bastante La parte de la amortiguación la verdad que es bastante dura Pero la verdad que resiste mucho muchos golpes Tiene una puntera muy muy protegida y la verdad es que no se ha estirado nada O sea esto es igual o la sucesión es igual como en el primer momento que la compré y que me la puse por primera vez Y en roca mojada funciona perfectamente Sus contras, el peso, el peso señores El peso de esta zapatilla es lo que conlleva a muchas veces decirte a ti mismo Creo que me voy a ir por las otras, aunque estén deformadas Pero creo que me voy a ir por las otras porque no pesan tanto Y estas sí que pesan lo suyo Y lo notas bastante cuando ya llevas otras zapatillas mucho más ligeras Eso por ese lado Y luego de segundo En la parte de la amortiguación es dura O sea no es una amortiguación blandita que tú puedas decir Oh que rico, mira como me puedo aquí ir de talón Ir de parte de metatarso porque sé que me va a recibir una almohada No, aquí te vas a dar como una piedra bastante dura O sea tiene una amortiguación muy dura Y esas son las dos contras que le di yo a esta gran zapatilla Porque no tiene nada, nada, nada malo que le puedas dar Excepto por esas dos faltas En mi opinión, ¿vale? Una de las buenas zapatillas que ha durado durante todo el 2018 Y todavía la sigo utilizando y todavía me sigue dando buenas sensaciones Así que si en verdad no le dais mucho interés a un peso O si queréis unas zapatillas para poder salir a caminar durante el tren Esta es una buena zapatilla Y es una zapatilla también para subir a crestas Porque aquí os digo que tenéis una protección buenísima frente a las rocas Señores, les presento la chaqueta Osdo de 10.000 de capacidad De esta chaqueta puedo decir muy pocas cosas Resiste perfectamente lo que es una tormenta de agua Resiste perfectamente lo que es una sudoración intensa mientras estás corriendo Porque la verdad que la atractividad es muy buena Y resiste perfectamente bien el guardarla y empaquetarla En un pequeño espacio que tiene aquí mismo en este bolsillo En el cual lo puedes guardar todo y aquí lo puedes meter de nuevo en tu bolsa Es bastante transportable O sea, tiene para decir todos los pros del mundo Si hay que darle una valoración le podría dar un 9,5 Si vamos a enumerar pros pues tiene el aguante de 10.000 Transpirabilidad perfecta Luego portabilidad, o sea lo puedes guardar en este bolsillo perfecto y guardarlo Luego tiene retroiluminación Puedes salir a correr por la noche y se ilumina si le pegan unos paros Luego tiene hasta una pequeña visera en la parte superior ¿Vale? Para cuando te lo pones con gorro Por si te tienes que poner por gorra y si no tienes gorra también Para que te pueda funcionar de pequeña visera Y luego por la parte de las mangas puedes ver que también te las puedes colocar Para que no se te escurran hacia atrás cuando estás corriendo O cuando tengas que estirar y que se mantenga en forma Para mí es una de las muy buenas compras que he hecho este año Y la verdad es que si tengo que repetir será una de las marcas que repetiré Marca suriana Bastante, bastante nacional Pero buena, buena, buena De la mano de los amigos de Oslo Yo vengo de otro mundo para ustedes Y os vengo a traer un mensaje Ya sé que estas gafas tienen mucha pero que mucha buena publicidad Allá afuera en lo que es en el mundo propagandístico ¿Vale? Y la verdad que a mí tanto por esa publicidad como Porque también veía que la gente lo utilizaba y iba bastante bien Me llamó la atención Yo las compré Me gustaron mucho Esto pasó con las primeras gafas que son las azules Con estas de aquí Las gafas que compré ¿Vale? Funcionaron perfectamente Me iban bastante bien Si bien te acabé de decir algo malo Era que cuando estabas corriendo en lugares donde era sombrío Pues entonces no podías verlos de niveles Por el mismo color y tal Como no son fotocromáticas Pero bien, te quitabas las gafas Seguías corriendo y ya está Y cuando ya te pegaba el sol pues te la volví a poner Perfecto Un día decidí limpiarlas y digo Bueno, voy a limpiarlas bien y tal Utilicé un producto que es un limpiacristales normal El que utilizo para la casa Esos que huelen súper bien Como el que sale en la película de mi gran boda griega Que todos lo limpian con limpiacristales Pues ese mismo Lo utilizo y tal Y resulta ser que al cabo de los días Un día me lo pongo Y veo que le ha pasado esto Y digo ¿Qué es esto? Pues resultó ser que Yo pensaba que nada Se había raspado con algo Mientras estaba corriendo O algo por el estilo ¿Cuál fue mi sorpresa? Resultó ser que yo dije Bueno, me voy a comprar otras gafas Porque con esta no puedo ver bien Ya que es azul Luego el negro debajo Esos huequitos Me fastidian un montón Pues cuál fue mi sorpresa Que cuando volví a utilizar las gafas negras Me llegaron perfectamente Todo correcto Un día digo Voy a utilizar el mismo producto Para poder limpiarlas Y que queden en perfecto estado Pues resultó ser que empezaron a quedar Estas marcas No sé si se pueden ver Y las marcas son como de salpicaduras Abrasivas Como si fuera algo que hubiera caído Lo comparo con la otra gafa Y digo Se parece bastante ¿Qué es lo que pasa? Que bien no sé Si es que estas gafas No se pueden utilizar O no se pueden limpiar Con productos limpiacristales O bien si es que es el limpiacristal Realmente es bastante malo En sí las gafas sirocos A mí antes de poder ponerle De poder ponerle este producto Realmente que funcionaban perfectamente Y no tenían ningún problema Pero después de este producto Le pasó esto ¿Cuál es el mensaje que quiero dar con esto? Que por calidad-precio Las gafas sirocos están bastante bien Pero No utilicéis limpiacristales Porque El producto que a lo mejor Utiliza limpiacristales Realmente es para un cristal Que no tenga ningún brillo No tenga ninguna Capa que le hayan echado Como en este caso Le han echado a estas gafas Y que lo limpieis normal Con agua y jabón Porque en un principio Yo no puedo culpar a siroco De que esto haya pasado De que sus gafas sean malas Y nada por el estilo Realmente puedo decir Que antes de utilizarlas Eran bastante, bastante buenas Y luego le paso a esto Exceptuando eso De cuando corres por senderos oscuros No con esto siroco no me paga nada O sea Ni me da ninguna gafa Todo esto lo he pagado yo Y me lo he comprado Justamente cuando Han salido promociones Ahora bien Si bien tenemos que decir algo Créedme Más nunca utilizaré Múltiples cristales Así que Gafas sirocos Muy ligeras Bastante protectoras Y Un funcionamiento Bastante, bastante bueno En condiciones de humedad Con estos huequillos Que tiene por aquí La verdad es que Funciona perfectamente La entrada de aire Y la renovación de aire dentro Para que no tengas Bao Funciona perfecto Funciona muy, muy, muy bien Si bien veis La gafa negra Pues le pasó lo mismo Pero tiene Estas pequeñas Como salpicaduras De abrasión Y pues nada Me tendré que comprar Otras gafas No sé si serán sirocos O si serán otras Pero En un principio He tirado el dinero La gafa Y bien señores Espero que os haya gustado Mucho este review 2018-2019 De todos los materiales Que hemos utilizado A lo largo del mismo Ha sido bastante duro Realmente agarrar Cada material Y buscarle sus pros Y sus contras Pero creo que lo hemos hecho Bastante bien en detalle Han tenido bastantes contras Han tenido bastantes pros Y hemos hecho Una calidad Precio Bastante razonable Para que ustedes puedan ver En que se pueden basar En el momento De que vayan a comprar Resulta ser que también En el 2019 La mayoría de estos productos Van a mejorar O sea que con lo cual Tenerlo en cuenta Para personas Que quieran comprar Seguramente El material anterior Pero Si bien Es mejor Lo mejorado Tenerlo en cuenta Espero que os haya gustado Mucho este video Review Nos vemos en el próximo capítulo Esto es Ken Pepper Y recordad La montaña está allá afuera Y no en el sofá Hasta luego ¡Suscríbete al canal!